Hola mi gente linda de YouTube, ¿Cómo están ustedes? Bueno, como ya sabemos, el Pentágono dijo que un objeto no identificado fue derribado en Yukon, Canadá, el sábado día 11 en hora de la tarde. El OVNI fue derribado por un F-22 Raptor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos utilizando un misil. Pero los detalles del objeto aún son escasos. Han dicho que en comparación tiene el tamaño de un automóvil y que al parecer no estaba tripulado. Pero nos han dado un dato bastante interesante. Las autoridades han dicho que no es un globo y eso nos hace pensar en algo más serio. Algunos de ustedes tal vez estén pensando en que se trata de algo extraterrestre. Pudiera ser, pero recuerden que hasta donde sabemos, nuestra tecnología actual no podría hacerle ni siquiera un rasguño a uno de estos OVNIs venidos de otros planetas. Imagínense si los Estados Unidos en el año 2018 no pudieron derribar un OVNI de 300 metros con forma de pirámide, el cual estuvo por mucho tiempo sobre el Pentágono a unos 500 metros de altura. ¿Cómo van a poder derribar este OVNI? Esto lo digo porque muchos pilotos que han tenido encuentros con los que ellos catalogaron como artefactos de otros mundos han mencionado que a su parecer era como que se burlaban de nuestros aviones, ejecutando maniobras imposibles para cualquier humano. A propósito de esto, uno de los pilotos informó que el OVNI derribado en Canadá interfirió con los sensores y la instrumentación de su avión y que cuando intentaban acercarse al objeto, los aparatos del avión empezaron a fallar, que no tenía medios visibles de propulsión, como motores o hélices, que no entendían cómo podía mantenerse en el aire. También confirmaron lo que ya habían dicho las autoridades, que tenía forma cilíndrica. Por otra parte, indudablemente el gobierno sabía a qué se enfrentaban porque informaron que primero enviaron a aviones a observar el objeto y que luego enviaron un F-22 para que lo derribaran. Ellos sabían perfectamente qué fue lo que derribaron. Ahora vuelvo a remarcar que no pudieron haber derribado un OVNI extraterrestre porque nuestra tecnología ante la de ellos es obsoleta, salvo si los extraterrestres se lo permitieron por alguna razón que desconocemos. Lo que sí me parece muy evidente es que hay una intención muy marcada de que el gobierno de los Estados Unidos nos quiere dejar un mensaje. ¿Y tú qué crees al respecto de este OVNI que fue derribado en Canadá? Seguiremos recabando información para mantenerles bien informado. Del Cotorro Producciones es un canal dedicado a la investigación del fenómeno OVNI y de la vida fuera del planeta Tierra.